Pero si andaba trabajando allí cortando frijoles Sí Vaya, don Margarito, usted entonces lo que dice que le gustaría es como tener algo como un negocio Para poner un negocio Porque ahí a la casita, permiso, por favor, a la casita, ¿qué le puede hacer a la casita, don Margarito? ¿Alguna mejora o no se puede porque de todas maneras no es suyo? Miren, solamente ahí con lámina Con lámina Porque mire, ya son los nailos Sí, puro nailo, todo No, pues ya no sirve nada En el invierno le cae agua ahí, ah, sí Se moja Sí Porque el nailo de tanto llevar sol se pudre Sí Y con la fuerza del agua igual se pasa, ¿verdad? No, hombre Va, entonces, don Margarito, fíjense que a nosotros Dios nos bendice mucho, ¿verdad? Así es Pasamos por acá y vimos su casita, pues me acordé de usted También me acordé que el día que estábamos celebrando el Día del Niño allá en la piscina de 4K Usted llegó y me dijo que cuando se pudiera que sí le podíamos echar la mano en algo, ¿verdad? Sí, así que lo que necesita es prácticamente lámina y poner algo de dinero para poner un negocito Sí, como con cuánto le alcanza Sí, así comienza Un negocio aunque sea con poquito Compra un dólar, le saca uno 25 y mañana invierte uno 25 Ahí se va Y ahí se va Ahí va uno caminando Vaya, ¿con cuánto dinero cree que le alcanza para poner un negocito? Lo que sea voluntad de usted Pero lo que cree que, por ejemplo, coco, ¿con cuánto le alcanza para poner un negocio de coco? El coco está 35 en 500 Ya no vale cobras, ya no vale 25 No, los 500 cocos Ajá, por eso Ah, los 500 35 35 No, los 500 no, los 100 tal vez 100 100, 100, sí 100, antes valía 25, los 100, ahora vale 35 Sí Entonces, ¿con cuánto cree que alcanza para poner un negocio de coco? Se me siga el favor Con unos 100 pesativas Con unos 100 dólares Y aparte de coco, ¿qué más le gustaría poner de negocio? ¿Qué otro ayuda tiene? Allá venden punche, venden azul, venden halva, venden halvío, venden pescado, venden este Traería, podría traer las cosas y venderlas acá Venden el dinero, sí Pero mire, a usted ya le cuesta caminar un poquito, ¿verdad? Y aún así se andan rebuscando Sí Yo me iría a rebuscar en esta, ¿no? Sí Porque ya tengo todas mis hijas ¿A dónde las tienen? Sí, ya están allá en la barra Ah, en la barra Ah, o sea que usted es barraño ¿En qué parte? Ah, en barraño, pues ¿En qué parte de la barra viene? ¿Quién es en su familia? Por cementerio Esa era por la limonera o no ¿Por limón? Por ahí Por limón, más o menos Por limón Por limón Ah Es que fíjate que estos muchachos, ¿dónde la barra? Miren, este muchacho, esta muchacha, donde la barra también Ya sé de qué familia es Ya sabe ¿Y su ciudad la ayuda en algo cuando pueden? No, hoy tiene solo una venida Ya, tiene como casi el año No, no la vienen a visitar No, no vienen Sí, ya que también son pobrecitas No No tienen posibilidad para ir al Entonces usted, previamente, se la pasa solito Y no, o sea, usted tiene que rebuscarse por lo suyo Me rebusco para ir pasando el día Sí Pero hoy, ¿con qué? No hay ni trabajo, ni nada Ni trabajo Me quedo con trabajo, yo pago, siquiera, una semana adelantada en la comida Y además me quedo para ir sacando el azúcar, el sal Sí Cafecito Cositas, jabón La mayor parte del tiempo, ¿qué come aparte de la tortillita? Solo Solo eso, previamente ¿Qué comió ahora para el almuerzo? Ahora ¿Para el almuerzo? Solo el chile y tortillas Y la salita Limón, cuando hay limón Cuando hay Pero el limón me hace daño por la isla Ah, ok ¿Y queso no come? ¿No alcanza a comprar queso? No alcanza No alcanza No hay Bueno, don Margarito Entonces Nosotros queremos compartir una comida con usted, mire ¿Me parece? Traemos pollito Y aparte de eso, quiero compartir algo más con usted ¿Qué será? Acá hay 500 dólares Para usted Agradezco hermano, que con esto tengo que trabajar Y no solo eso, aquellos otros 500 dólares Para trabajar suficiente hermano, con esto Ok Ok Va, entonces ahí le vamos a dejar mil dólares A usted Y si quiere comprarse una docena de láminas para ponerla a su casita ¿Qué va a comprar? Ya alcanza para eso Sí, me alcanza Y le alcanza para poner el negocito que usted quiere poner también Para pagar los maranos Para pagar las tortillitas Ah, para pagar los 6 dólares que debe de tortillas también No, en la tienda llevo como 40 dólares Ah, debe de bastantito Sí Ok Ah, pues 40 de tienda y 6 de tortillas Sí Sí Entonces don Margarito Espero que le sirva de mucho eso Para Sí, yo les agradezco Y a nuestro que han hecho conmigo Porque no lo pensaba Si, ni nosotros tampoco lo pensábamos Sinceramente Sí, cuando pasé yo y vi su casita Me acordé de usted Que llegó ese día ya El día del niño Y se me acercó Y me dijo que cuando Cuando se pudiera Pues que tal vez le podíamos echar la mano en algo Con lámina Con lámina Igual ese Y Yo a usted también le comenté Porque cuando vine con la Elia a dejar una licuadora Va de la casa Ajá Si yo prácticamente quiso lo nada Y eso que de noche va solo nada Si yo la verdad no me acordaba bien de la casita Es que en invierno me acuerdo que miraba diferente O no me fijé bien Ajá Ahora que está peloncito así Ya se ve lo que es nomás Y él solo Hasta más pequeña Y yo le iba a decir a usted Y yo no sé Yo creo que ya es cosa del vecino Y esa bendición era de él prácticamente Porque yo le iba a comentar a usted No había ni planes de ayuda Nada Le iba a comentar a usted Pero se me había ido el pájaro Entonces Y se vino esto de la ayuda Y Listerito me acordé Y le dijo a usted Sí Pero estaba lo de él Ajá Estaba la señora La señora la barra O sea no veníamos para acá Pero como le digo Cuando estuve allá arriba Yo le iba a dejar dinero a ella también En efectivo Pero cuando pasamos por acá Y vimos que la señora Gracias a Dios Ella tiene su ayuda Gente que la apoya Y entonces Me acordé de él Y le dije No mejor Compartirlo con él Porque él sí necesita En este momento Así que Ahí se la vamos a dejar De un margarito Y aparte de eso Miren esta chica Le tiene un plato De comida Riquísimo Si quiere le tengo Si quiere le tengo eso Guarde el dinerito No, no De risa le da Eso aseguren ustedes Guárdárselo aquí Guárdalo bien Si quiere le dé Margarito No yo lo voy a venir a quitar La noche Gracias De bicha Guarden lo que no hay Al colchón No tiene un bolsoncito Dale También un bolsoncito Sí, sí, sí A rato A rato Don Margarito ¿Dónde le podemos dejar Ese escondido? Para que no le encuentre nadie ¿Dónde lo podemos dejar Escondido? En gargitino ¿Dónde tiene dónde guardarlo? Dárselo a él Mejor el sabe ¿Dónde lo podría guardar? Ah En el cajón ¿Dónde tiene El chilito? No Es que ahorita Él lo va a agarrar después Sí, donde está Donde está el chilito ¿Verdad? ¿Dónde está el chilito? Donde está el chilito ¿Verdad? Ahí no está el chilito Vaya Entonces Sí Para que Lo tenga ahí guardadito Y usted haga Lo que Lo que necesite Comprar Salga a comprarlo Y esperamos Que Pues que Dios lo bendiga Y le regale Muchos años más de vida También Yo no lo pensaba La bendición La bendición La bendición La bendición La bendición ¿Maldia quiere? ¿Puedo traerlo Maldia quiere? Sí A ver Hola Americanas Bueno Entonces Buen provecho Don Margarito Gracias Y que Que Dios Lo bendiga siempre Y me lo agradezco Dios me lo agradezco Bendicé a la gente También en el trabajo Porque Se proponen Por nosotros De poder Y le doy gracias Bueno Bueno Gracias Gracias Dios me los va a cuidar Gracias Y allá tenemos El bandolón Bien guardado Lo tenemos En una casita Allá lo estamos Cuidando el bandolón No Sí Pueden tocar Sí Así Con la 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 Se intenta Se intenta Sí Sí Pero ahí Lo tenemos Bien guardadito Así que Ahí cuando De una Vuelta Por allá Él Lo va a ir A ver Sí Claro Lo esperamos Lo esperamos Ya estuvo Alcanzaron Las dos Sí Sí Además Que nosotros Ya llamamos Un grupo Los mariachis Se llama Bueno Amadita Buen provecho Entonces Ahí disfruten Su comidita Nosotros también Vamos a echar Unas piecitas Aquí de pollo Porque Porque Sí Porque Porque está rico Va que está rico Joana Y tortillas Trajeron También Usted diga Como chistín Me la he ganado Me la merezco Me la merezco También de parte De Chord El sabor 4K Sí De parte De Chord No Me ayuda No es de parte De Chord Es verdad Pero Pero Algo Incluyó Vale la pena Esa desvelada Sí La verdad Que sí La verdad Que Sí Pero Este Sí También A él Le gusta La ayuda Le gusta Bastante A él Así que Ponemos Anda por Costa Rica Ahora Pero En representación De Chord Porque El Chord Somos todos Los que Los que Están ahí Los que Apoyan Y obviamente La gente Que Que Siempre Está Los Suscriptores Y seguidores Porque ahí No solo Hay suscriptores Sino que Hay gente Que también No son Suscriptores Pero que Llegan Por ahí Así que A todas Esas personas Que han Colaborado Con Rosita Con 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 Cualquier Tipo De regalito Así como Los leones También como Las rositas Sirven para Hacer una Alegría Una emoción Así como esta Que está sintiendo Es lo que puede Pasar Cuando Una Rosita Manda O Algo Así Así que Pues si Hay que También Agradecer A esa Gente Que Siempre Nos Apoya Cuando Nos Ponemos Allí En vivo Por Estar Jodiendo Por Estar Fregando Un rato Nos ponemos Allí Y Pues si Hay que Compartir También Lo que Las Bendiciones Exacto Y Aparte De eso Que Pues la Gente También Invierte De su Dinero Pues Y eso Hay que Estar Consciente Que Invierte Su Dinero Un poquito Es Como Acaparar Y Tampoco Ajá Y Para El No Productivo Ajá Exacto Es que Esa 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 Si Que Se Sientan Parte De Todo Esto También No Que Se Sientan Parte Sino Que Son Parte De Todo Esto Porque O sea Si Ellos No hubieran Estado Ahí Apoyándonos Pues si Pero Es que Sentirse En El Sentido De Que Diga Yo Yo Colaboré Para Esto Yo Estuve Ahí O sea Por Ellos No hubiera sido Posible También O sea Si Tal vez Para La Ayuda Porque Siempre Nos Tienen Mucho Que Ver Ellos En Todo Esto Ni Le Abrazar Ni Le Dicen Nada No 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 Se Sienten Parte De La Ayuda Si Si Que Eso Específicamente Para La Ayuda Para Esta No Lo Dijo Usted Después Cuando Ya Todavía Pasaba Si Si Mucha Gente Bueno Así Que Ahí Estaba Mire Don Margarito Echando Ni Se Esperaba Una Comida Así De Rica Como La Estaba Disfrutando Si De Vivir En Esa En Esa Casita Así Como Vive Humildemente Y Ahora Pues Ya Le Llegamos En El Momento Porque Él Estaba Hasta Tostando Tortillita Y Con Café Amargo Porque Ni Siquiera Azúcar Así Que Si La Verdad Que Dios Sabe Lo Que Hace Y Pues Ahora Le Tocó A Él La Bendición También Bueno Entonces A Disfrutar De La Comida Y Nosotros Tenemos Que Darle